De un viaje tan largo al fin me desperté Pensamientos lejanos que desean volver Mis labios humedecen porque quieren tu piel Y mi cuerpo se estremece y se empieza a mover Para reprocharte el daño que me hiciste Ahora yo revivo, soy otra mujer Vivo lentamente, te hechiza y mi ojos negros te ilumina Nadie te está cerca, te siento, revivo lentamente y me muero Vivo lentamente, te hechiza y mi ojos negros te ilumina Nadie te está cerca, te siento, revivo lentamente y me muero Yo no quiero sufrir, yo quiero ser feliz Hoy regreso a la vida para estar junto a ti Cuando bailo me miras, no te acerques a mi Mis movimientos reflejan que ya no estoy que en fin Ya no soy la misma, no te hagas ilusiones Todo ha cambiado, soy otra mujer Vivo lentamente, te hechiza y mi ojos negros te ilumina Nadie te está cerca, te siento, revivo lentamente y me muero Vivo lentamente, te hechiza y mi ojos negros te ilumina Nadie te está cerca, te siento, revivo lentamente y me muero Mi voz te hechiza Mis ojos te ilumina Te hechiza y mi ojos negros te ilumina Nadie te está cerca, te siento, revivo lentamente y me muero Vivo lentamente, te hechiza y mi ojos negros te ilumina Nadie te está cerca, te siento, revivo lentamente y me muero Vivo lentamente, te hechiza y mi ojos negros te ilumina Nadie te está cerca, te siento, revivo lentamente y me muero Vivo lentamente, te hechiza y mi ojos negros te ilumina Nadie te está cerca, te siento, revivo lentamente y me muero Gracias por ver el video.